En Isla Ballena Allí es donde él creció Su contacto con la naturaleza Así lo formó sentidos muy agudos Y fuerzas sobresalientes Pero más que nada de gran corazón Y muy valiente Sin madre y sin padre Él sobrevivió Ya que de muy pequeño Su padre lo abandonó Pero él no lo odiaba Él nunca sintió rencor Y fue en busca de su padre Un famoso cazador Así fue que a los 12 años Él decidió tomar el examen Para convertirse en cazador Pues tenía curiosidad Y eso debía de ser genial Para que su padre a su familia Dejase atrás Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente Haga lo que hagas Él nunca se va a rendir No importa todo lo que a él Lo hagas sufrir Don no desiste porque siente que es así El camino que debe tomar Para su meta cumplir Lo importante lo descubrió en el camino Encontró el mejor tesoro Sí, grandes amigos Eso valía más que cualquier licencia Y eran aún más importantes Que su misma meta Quintura creía No merece estar a su lado Pero Paragón Él era como un hermano Él siempre lo apoyaría No importa que pase Que aún lo querría Aunque él lo traicionase Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente A pesar de sus miedos Y de sus dificultades Avanzó y fue valiente Ante las adversidades Pues valiente no es Quien miedo no tiene Es quien sigue A pesar de todo lo que teme Aprendió de las pequeñas cosas Y los pequeños desvíos disfrutar No solo temer de lo desconocido Día tras día Él se hacía más fuerte No solo en fuerza También en su mente Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente Intuición que nunca falla Pues no, no retrocede Él nunca se rinde Luz que brilla intensamente Talento de pequeño Era un líder natural El más fuerte Muchijas y el líder De ese plan ¿Quién diría que él? Que a todos destroza Fue el cofundador ¿Quién a las que no�� afino say? Que a todos destroza